Bien, estamos conversando con Alcón, el imparable, y esa inspiración, ese tema que trae a corazón aquí, Alcón, perra con sarna. Él nos va a relatar cuál fue su fuente de inspiración para componer este tema. Adelante, Alcón. Bueno, ese tema, yo me inspiré en este tema porque quizás muchos entenderían que este tema se refiere a la mujer, no. Este tema se refiere al animal, como dice el título, perra con sarna. Era un día que yo estaba en la calle y vi un animal, vi la perra que se estaba rascando, y en ese instante, en ese momento, él tenía a sarna. Y me pareció muy chistoso porque como se estaba rascando, y como yo también canto, me gusta la parte del humor también, hacer música chistosa también. Y se me vino, se me ocurrió una idea, concha, yo debería sacar, yo como cantante, debería escribir una música diferente a lo que están sacando ahorita. Debería hacer con la música que diga perra con sarna, pero que sea chistoso el tema. Y ahí fue que yo me fui inspirando, en la semana fui escribiendo el tema, fui escribiendo, escribiendo, escribiendo. Hasta que yo me di cuenta que ya yo ya tenía ya la letra escrita del tema. Y ahí tomé la decisión de yo ensayar, de mandar a hacer la pista para ese tema, porque yo tenía solamente la letra. Tomé la decisión de mandarse la pista, esta pista que está haciendo ahorita, que es una pista dominicana, un demo dominicano. Ahí, después que mandé a hacer la pista, ensayé, ensayé, y ahí fui para el estudio y grabé el tema. Ah, y ¿qué otros cantantes que tú recuerdes han utilizado este estilo humorístico y este ritmo? Y bueno, muchos de los que usan este estilo de música, los demo dominicano, puedo nombrarte algunos, pues el Sensato, Don Miguelo, el Mayor Clásico, el Alfa, el por lo menos no sé cómo se llama, el por el que sacó la chapa también. Son un tipo de, son un personaje que también saca un tipo de música así de bombas. Y en esta producción que estamos escuchando al fondo, no hay otro tema que podamos escuchar, solamente perra con sangre. Bueno, aparte de este tema, bueno, ahí también, que antes que se olvide también este tema, yo también grabé un videoclip, le grabé un videoclip a este tema, en los años termales de San Juan de los Moros. Hay un videoclip, este video está en YouTube, para que lo puedan buscar como Alcon 2015, y pueden ver el video y pueden escuchar el tema también. Aparte de este tema, grabé un compañero de San Juan de los Moros, del Estado Urbánico, llamado artísticamente, bueno, su nombre es Luis Zamora, igual que yo, pero lo que cambia es el apellido, pero su nombre artístico es Pacman El Saigo, que le agregó un tema con él, que es un merengue que se llama Lo Siento, que lo tenemos por allí. Es un merengue que grabé, muy bonito, muy romántico, para todas las chicas, ¿verdad? Y algo sencillo para todos aquellos que nos conocen a nosotros. ¿Lo tenemos por allí? ¿Lo podemos escuchar? Sí, lo tenemos por allí. Ah, vamos a soltarlo allí, yo también. Gracias.